Después de las elecciones federales del pasado primero de julio, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, perdió su registro al no alcanzar el 3% de la votación federal para presidente, senadores y diputados. Los resultados en el conteo del Instituto Nacional Electoral, este partido obtuvo 2.915% de los votos, faltando con ello más de 46.484 votos para llegar al mínimo necesario y conservar su registro. Ya que el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos dice que aquel partido político que no obtenga por lo menos el 3% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente, tratándose de partidos políticos nacionales, perderán el registro, por lo que la escasa vida del PRD llegó a su fin.